La 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 la... En un barrio de Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Desde febrero llegó el patrón, señor San Blas Adeniza la función, la banda de criminal Debajo de la enramada ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Luciendo en Quibadera, salsillo de tres pendientes Anillos, siete ramales y el rosario de coral La notera Baila tu danza hechicera La, 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 la Galopera La, 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 la Mueve tus plantas desnudas, imbeando la cintura de tu promesa de amor La morena galopera, de la espirpe indolatina Luce dos prensas floridas, y viste que hoy llegó Sobre su cabeza alguida, lleva el cántaro latido Aba para el peregrino, la hermosa mitad cuñal Ganopera Sigue tu danza, chisela La, 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 la Galopera Lulura Soy caliente soñador dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.